monseñor isidro puente ochoa declara permaneceremos firmes en la tribulación y hasta el final esa debe ser la actitud que todo católico amante de nuestro señor jesucristo amante de la santa tradición debe tener al mismo tiempo que reconocemos lo que sucede en nuestra amada iglesia católica debemos tener un corazón inflamado por la caridad y la determinación valiente que nos va a mantener firmes hasta llegar al puerto seguro porque el señor ha dicho estoy con vosotros todos los días aún hasta el fin del mundo quiero invitarles a todos los que nos están acompañando en esta ocasión denle like compartan en sus redes sociales suscríbete si eres nuevo aquí en este canal bienvenido y también queremos dar gracias a los patrones damos gracias a los que son miembros del canal y gracias a todos los que nos apoyan de una o de otra manera pues estamos contentos porque tenemos un invitado especial como ya lo mencioné monseñor isidro puente ochoa el cual está llevando a cabo una excelente labor allá en tijuana méxico y bueno sin más preámbulos le vamos a dar la bienvenida vamos a traerlo monseñor isidro puente bienvenido cómo está muy bien muy contento de estar con ustedes otra vez gracias a dios gracias que está de regreso así es ya para los que no han visto la entrevista que tuvimos como señor hace algunos dos o tres años está disponible tanto en el canal de monseñor ecuménicas uno porque así se llama el canal de monseñor ecuménicas uno o también está disponible en este canal para los que no han visto la entrevista muy bien pues antes de comenzar le he pedido monseñor si nos puede él a dirigir vamos a rezar un ave maría y les invitamos a todos vamos a parar de hacer lo que estamos haciendo si es que podemos y vamos a rezar un ave maría adelante monseñor ave maría gracia pena dominos tecum benedicta tu y murier y bus el benedicto su tus ventas tu y jesús santa maría mater de ahora pro nobis peccatoribus nunca en tina hora mortis nostre amén y nomine patrice fili espíritu santi amén amén gracias monseñor pues sean todos bienvenidos los que nos están acompañando como saben tenemos a monseñor de invitado especial monseñor pues pues como ve nos tocó vivir en este tiempo en el que las dificultades no han no han hecho falta alguno diría bueno pues en qué tiempo no hubo dificultades no en qué tiempo no ha habido tribulación en qué tiempo no ha habido tormentas pero sí que vivimos en un tiempo particular monseñor donde vemos que la fe está siendo probada nuestra fe está siendo probada nuestra fe está siendo sacudida y lastimosamente dolorosamente en el caso en el caso de de muchos están siendo afectados no siendo afectados por la la tribulación por la tormenta monseñor usted está llevando a cabo una obra muy hermosa muy bonita allá en tijuana la he venido siguiendo pero mire tengo unos vídeos si usted me lo permite podemos poner unos como decimos unos cachitos unos trozos de estos vídeos que están disponibles en el canal de ecuménicas 1 por favor si no estás suscrito al canal de monseñor por favor vayan y suscríbanse nada más le pones así ecuménicas 1 y rápido te aparece de hecho yo le puse le puse ecu y rápido youtube me lo puso en primer lugar suscríbanse al canal y para los que no conocen la labor que lleva a cabo monseñor tengo aquí algunos vídeos vamos a poner este a ver buenos días a todos quiero introducir tres grabaciones la primera es la predicación en la santa misa de santo tomás de aquino patrono de los seminarios que tradicionalmente siempre se celebró el día 7 de marzo la segunda grabación es una invitación que hacen los seminaristas aquí conmigo a los niños de 9 a 12 años para que ingresen a nuestro seminario que es la parte masculina de las religiosas ecuménicas de guadalupe la tercera grabación es la academia escolástica la primera de ellos verdad en honor de santo tomás de aquino como era la costumbre en todos los seminarios que quiero que estos seminaristas vivan lo que yo viví la alegría inmensa de estar en un seminario menor como manda el concilio ecuménico vaticano segundo y el concilio ecuménico de 30 que gocen estas grabaciones el seminario está de procurar juntar el espíritu con las letras la virtud con las ciencias son como el árbol de la vida y el árbol de la ciencia que dios plantó en el paraíso son como las dos lumbreras que dan luz a todo el mundo una muy grande y otra menor son la doble vestidura con que la mujer fuerte esto es el alma buena que vista sus domésticos contra la frialdad de las nieves que son la malicia e ignorancia los malos compañeros y las pasiones de la juventud son el doble espíritu que pidió eliseo a elías al tiempo de su partida que san bernardo llama entendimiento y voluntad rectificada son los dos testamentos de la iglesia viejo y nuevo ley y gracia son las dos ruedas que dan el carro de la gloria de dios son las dos hermanas marta y maría que se ayudan y que viven juntas en la misma casa en que con tanto placer se hospeda a jesús y les habla a letras como a marta que se derraman a muchas cosas en los discursos y están necesitadas de que el espíritu las ayude y en efecto las ayudan muchas cosas las que se sienten con verdadera vocación en el estado eclesiástico deben acudir al seminario para instruir sus obligaciones de su ministerio deben en todo imitar a jesús singularmente lo que hizo siendo de la edad de 12 años cuando se quedó en el templo entre los sabios y doctores de la ley jesucristo que todo lo sabía y que no tenía necesidad alguna de aprender para dar ejemplo a los jóvenes que él llama para ministros suyos se quedó en el templo aunque sabía el dolor y pena que tendría su madre y san jose al verse privados de su compañía ahora bien si jesús que todo lo sabía que no debería ser un jovencito que todo él ignora y que tiene necesidad de aprender tal vez su padre y su madre se sentirán al verse privados de su compañía por dejarlo en el seminario pero él debe de consolarlo diciendo que no tenga pena por eso porque se ha de ocupar de aquellas cosas que son el gusto y voluntad del padre celestial como respondió jesús que se ha de ocupar de su compañía la eficacia en persuadir que es posible lo que enseñan porque la doctrina oída y no vista en las obras se hace muy dificultosa más vista en la práctica se hace más fácil por esto dijo San Pablo es el discípulo a Timoteo vela sobre ti mismo y sobre la doctrina persevera en esto porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren y y y y y y y y Se les da autoridad, porque como dice San Gregorio, cuando es despreciada la vida, es también despreciada la doctrina. Al contrario, cuando es bien recibida la doctrina, el que tiene la vida ejemplar. Segundo, da vida a las letras. Como dice San Pablo, la letra solo mata. El espíritu vivifica la ciencia sola hincha. La caridad edifica. Hay de la ciencia, dice San Agustín. Si no es dominada de la caridad, ¿qué daño hace? ¿Cómo se vería con demasiada frecuencia? Así le decía a sus estudiantes. Amate chincentiam sedantiponite caritate. Oh estudiantes, amade enhorabuena la ciencia, pero te neven más la caridad. Muy bien, aquí voy a adelantar un poco, porque el video es largo, pero queremos ver. Hay una parte que me encanta, creo que es aquí donde salen los niños trabajando. Se ve muy bonito. Bueno, ahí están en lo que es la propiedad, ¿no? Donde van a construir el seminario. Bueno, usted ya aquí nos dirá un poquito. Todavía no la compramos, ¿eh? Es a un ladito, ya acercas. A un ladito. Ah, perfecto. Mira qué bonito ahí. Se ve que es un lugar hermoso allá en las montañas, en las afueras de Tijuana y Tecate, ¿no? Ah, mira, ahí está, donde están los niños trabajando. A ver, vamos a dejarlo correr un poquitín. Están haciendo libros, encodernándolo. Ah, mire. Son libros gruesos, que nos ponen y sustan para rezar. Están en latín, hebreo, griego, marameo, siciliaco, en árabe, en copto. Un lugar de esta millena de San Juan Bosque. Ahora se viene de San Juan Bosque. Wow, hermoso. pero son las religiosas las maestras de ellos la finalidad principal de mis religiosas formar seminaristas que hermoso se está completando todo el equipo después de 40 años de lucha tres son los enemigos del tiempo la ociosidad el mal empleo creer se hace y tenerlo mal distribuido para vencer estos tres capitales enemigos del tiempo procurará el seminarista estar siempre útilmente ocupado y para esto deberá hacerse un horario que contenga las actividades del día las oraciones, estudios y prácticas cotidianas para ejercitarse en la virtud te invitamos ven para que conozcas y conviven con nosotros en nuestro seminario anoche subimos otro video sobre la primera academia en honor de Santo Tomás de Aquino escolástica no sé si ya la viste sí, de hecho está tremendo o sea, ya los niños se ve el fruto mira, aquí lo voy a poner buenas tardes a todos les damos la bienvenida a nuestra primera exposición de los seminaristas ecuménicos de Guadalupe siendo hoy 7 de marzo el día de Santo Tomás de Aquino y comenzamos con el hermano Esaú que va a hablar sobre historia sagrada historia historia es la narración verídica de los acontecimientos importantes que han sucedido en tiempos pasados historia sagrada es la narración de los acontecimientos que prepararon acompañaron y siguieron la venida de nuestro Señor Jesucristo la historia sagrada se divide en dos eras el antiguo testamento y el nuevo testamento el antiguo testamento comprende desde la creación del hombre hasta el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo voy a pasar más este el antiguo testamento se divide en dos periodos el primero quiere que lo adelante o ya a lo mejor lo quitamos o ya quítalo si quieres ya o como usted guste y ordene a ver vamos cuando dicen el alfabeto que bailan ahí el alfabeto diría lo viste claro que sí vamos a ver si lo encuentro aquí desde la creación de Adán hasta la vocación de Abraham los proféticos Dios creó las aves y los peces sexto Dios creó los tópicos por por la penetración está comenzando pero yo quiero ya que se la hermanos algunos más nominativo sujeto vocativo invocación acusativo complemento directo diez 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 aquí es la parte esta del alfabeto Ahora el siguiente número va a decir el hermano Alan, el abecedario en griego. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta. Adelántalo un poquito, que sale el mismo. Un poquitito adelante. Sí. Un poquitito más. Gemeras, gemerón, gemerais. Ahora el hermano de Saúl va a decir la segunda declinación en griego. No, mira. Más adelante. Más adelantito. Donde están bailando ahí. A ver, aquí están. Ah, ya pasó entonces. No, ya pasó. ¿Ya pasó? Sí, no te preocupes, está bien así ya. Ah, ok, perfecto. Entonces, yo creo que ahí ya la gente tiene una probada de todo lo que están haciendo. De hecho, incluso están construyendo bastante, ¿no? Aquí tengo un video. Mire, vamos a traerlo rapidito. Sí. Ah, sí. Convento de las Madres, un grito a ser entre los cultos. Gracias, Dios, y la ayuda de todos ustedes. Hermanos, 28 años construyendo. Wow. Entonces van a tener este, el convento de las Madres, y luego van a tener también para los seminaristas. Sí, a un lado. Todavía no compramos el terreno, pero ya nos aseguraron que sí nos los van a vender. Excelente. Wow, mire qué bonito se ve ahí. Sí, sí. Es en serio, señor Plasencia, es en serio, con la gracia de Dios, para reconstruir la iglesia. Wow. En la soledad, en el aire limpio, cerca de la naturaleza, en esos cielos inmensos que invitan al heroísmo, a la generosidad, a las alturas. Sí, es muy bonito. Yo viví por Valle Bonito, más o menos cerca de allí, como yendo hacia la costa, y es muy hermoso. Están cantando las mojitas. Las mojitas están cantando. Este es el terreno que queremos comprar, para los hombres. ¿El que se vio antes? Sí. Muy bien. Pues sí, está todo muy bonito. Yo creo que la gente ya tiene una buena idea de toda la labor que están llevando. A ver, Monseñor, antes de entrar al tema, ya lo vimos en imágenes, ¿no? Pero, ¿cuáles son las obras que están llevando? Tienen las construcciones. Obviamente, usted tiene muchos años trabajando con las madres, con las religiosas. Ahora están con los muchachos. Platíquenos un poquito sobre todo lo que usted está ahorita llevando a cabo allí, así en una capsulita. Mira, se llama Reconstruir la Iglesia. La Iglesia Católica necesita juventud. Necesita los niños, que es la pureza, las niñas. Almas inocentes, generosas, pero que quieran estudiar, que quieran prepararse sólidamente, como pide el Concilio Ecuménico Vaticano II, que para los futuros sacerdotes exige la lengua latina, la lengua griega, la lengua hebrea, la lengua aramea. Y luego, pues, lógico, la filosofía perenne de Aristóteles y Santo Tomás. Y los estudios serios bíblicos en lenguas originales y la teología tomística. Esas son palabras textuales del Concilio Ecuménico Vaticano II. Que hacen eco al Concilio de Florencia, Concilio Ecuménico, y al Concilio de Trento. Una preparación que haga santos y sabios. Y entonces, para eso, pues, nosotros tenemos varios conventos en la ciudad de Tijuana. Y después, con mucho sacrificio y la buena voluntad de un sacerdote norteamericano, me dio para comprar un terreno de 10 hectáreas. Lejos del ruido, me pidió él. Lejos del mundo, diríamos. Y ahora queremos comprar otro pedazo para el principal apostolado de esas religiosas. Esas religiosas se preparan con 14 años de preparación. Como dice el Concilio Ecuménico Vaticano II y el nuevo derecho canónico. Que todo el tiempo de los votos temporales sea tiempo de formación. Entonces ellas tienen el preaspirantado, el aspirantado, el postulantado, el noviciado. Y luego los seis o nueve años, según los superiores, ¿verdad? Para seguirse preparando. Y ser verdaderas maestras de sacerdotes, de futuros obispos, de futuras cardenales, de futuros papas, ¿verdad? Que estén bien preparados en la virtud, en la doctrina tradicional de la iglesia. Y también en el espíritu, en la vida sobrenatural. Y entonces, pues lo que hacen las madres es dar clases y clases y clases y clases. Supervisar las construcciones y pues formar a las religiosas futuras en el espíritu. Un espíritu abierto. Claro está. Se llaman ecuménicas. No por esas cosas que ahora les llaman ecumenismo. No. Por los concilios ecuménicos. Nico, Eca, Coco, Nico, La, 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 Lulú, Vico, Flor, La, Tri, Vava. Veinte concilios ecuménicos que forman la tradición católica. ¿Verdad? Por eso se llaman ecuménicas. Y pues en eso sí hay que tener mucho cuidado. Usar bien las palabras porque ahora se desfiguran, se les cambia el significado. ¿Verdad? No. Y pues queremos que sean felices como ellas lo son. Y como viste algo de los niños, también ellos son felices. ¿Verdad? Felices como he sido yo feliz en la casa de Dios, preparándome para poder ayudar a la gente. Y ahora ya pues de viejo, ¿verdad? Pero siento que estoy ayudando a la gente con mis predicaciones, con mis consejos, sobre todo con la celebración de la Santa Misa. Esa es la obra nuestra. Estamos haciéndolo con todo nuestro corazón. Y pues como tú dijiste, este tiempo tan difícil, pero para este tiempo nos hizo Dios. Y aquí estamos, entrándole con ganas. A tus órdenes. Sí, de hecho, ahora que usted dice para este tiempo nos hizo Dios, obviamente no. Yo creo que está referenciando Génesis, ¿no? Allá con el patriarca José, cuando después de haber sufrido, después de haber pasado toda una pasión, ¿no? A manera de un tipo del que había de venir, del Salvador, de Jesucristo, que fue entregado, José el patriarca, pues fue entregado por sus hermanos. Y después Dios lo exaltó. Y bueno, ¿no? Pues para esa hora Dios lo puso para estar en la posición donde era necesario, ¿no? Que estuviese para salvar, para salvar al pueblo de Dios, a los judíos, ¿no? A usted, Monseñor, lo venimos siguiendo muy de cerca con todo el material que usted produce para, pues, para fortalecer al pueblo de Dios. Hay un video que yo lo he utilizado, un fragmento, un pequeño clip que yo he utilizado, este, donde usted explica un panorama de cómo está la situación. Lo hace usted de una manera breve, directa y clara. De hecho, permítame un momento porque el video lo tengo aquí, es cortito, es un pequeño clip, pero vale la pena para entrar en contexto y ir a, como decimos, ir atando cabos. Porque lo que estamos viendo en estas imágenes que vimos con las madres, con los seminaristas, con todo lo que están llevando a cabo, yo veo ahí un resurgimiento de la tradición. Usted mencionaba el nombre de ecuménicas, ¿no? Y alguna persona puede pensar, ecuménicas, qué raro, ¿no? Pero como ya lo dijo, nada que ver. Hay una historia que usted la cuenta a menudo. No sé si quiere contar por qué le pusieron ecuménicas. Creo que usted enviaba solicitudes y enviaba solicitudes. Y creo que no le recibían la solicitud. A ver, parece que perdimos a Monseñor. Seguramente ahorita se reconecta. Vamos a esperar a que regrese. Mientras yo creo que yo les puedo contar la historia. Monseñor enviaba solicitudes al Vaticano para que le aprobaran el convento, el convento de religiosas, el convento de las monjas, de las monjitas, como cariñosamente decimos. Pero enviaba nombres, pues, muy tradicionales. Enviaba nombres así muy, pues, nombres muy, muy santos, muy tradicionales, evocando la tradición católica y nunca recibía respuesta. Y Monseñor nos cuenta, en varios videos lo ha dicho, que alguien le dijo, mira, ponle algo que lleve la palabra ecuménico y vas a ver cómo rápido te responden. Y bueno, parece que dicho y hecho, rápido le respondieron y, pues, le dieron finalmente la aprobación, ¿no? Me hubiera gustado que él lo contara, pero bueno, estoy aprovechando aquí que Monseñor está tratando de reconectarse para contarles esta historia, ¿no? Vamos a ver si se conecta, parece que se quedó congelado y después lo perdimos, ¿no? Vamos a ver, mientras les pido a los que van llegando, denle like, por favor, compartan en sus redes sociales, tomen unos segundos, no cuesta mucho. Toma unos segundos, dale like, comparte, si puedes compartir en tus grupos, te lo vamos a agradecer bastante. Y vamos a ver si Monseñor ya está de regreso. Oye, tuvimos un poco de luz aquí, parece que fue en la ciudad, no lo sé. O sea, bendito Dios, parece que tuvieron ahí un corte de energía, pero ya está de regreso. Monseñor, pues mire, yo le estaba aquí contando a las personas esa anécdota que usted le ha dicho muchas veces, de por qué le pusieron ecuménicas, este, a usted, cómo usted enviaba las solicitudes y enviaba las solicitudes con nombres así, bien tradicionales, bien santos, bien así, y no le respondían, ¿no? No le respondían, no le respondían. Y alguien le dijo, ¿no? Creo que un amigo de usted, ponle algo ahí, la palabra ecuménica, y verás cómo te responden rápido, y dicho y hecho, ¿no? Usted le puso ahí ecuménicas de Guadalupe, y rápido creo que recibió respuesta, ¿no? Algo así, ¿no? A ver, ahí está. ¿Usted me escucha, Monseñor? Muy cierto, nomás que ya embellecieron la leyenda, ¿eh? No es exactamente así, pero en sustancia es lo mismo, sí. Muy bien dicho. Le puse ese nombre y rapidito lo aprobaron, ¿verdad? Sí. Tiempos que cobren, ¿verdad? Así es. Monseñor, mire, antes de que fuera el corte de energía, le estaba comentando que lo venimos siguiendo a usted, todo el material que usted publica, que es de tremenda bendición. Le digo porque la gente me lo dice cada vez que analizamos uno de sus mensajes, y hablando precisamente sobre el tema en el que nos encontramos, por un lado, pues hay que reconocer, ¿no? Hay que reconocer la situación de la iglesia. Se corre el riesgo de caer en el desánimo, la depresión, la desesperanza, y no sé si usted quiere introducirnos a esto. O sea, por un lado, reconocer la tormenta. De hecho, usted salió aquí como un superhéroe, mire, se lo voy a mostrar. A ver. Mire, aquí en la portada, ahí lo tenemos a usted, ¿no? Ah, mira. Tenemos la barca de Pedro, que está siendo azotada por las tormentas, está siendo azotada por la tempestad, por el temporal, y ahí lo tenemos a usted. Y mire, voy a traer un pequeño fragmento, creo que dura como un minutito así rápido, donde usted nos da unas palabras que nos van a poner en contexto, ¿no? Vamos a traerlo. Mira, aquí está, Monseñor. La iglesia se encamina a un sisma. El sisma no va a ser doctrinal, en el sentido de que no les va a importar la formulación de la doctrina, sino que lo que les va a importar es la práctica, como se dice, la praxis, en el sentido marxista. Cada cardenal, cada obispo, cada sacerdote, cada conferencia episcopal, cada religiosa va a hacer lo que le da la gana. No va a haber ya una vigilancia, que es la actividad propia, la misión de los obispos. ¿Qué significa vigilante, inspector, supervisor, visitador, pastor? No la hay ya en la práctica. Cualquier persona, de todos estos que he nombrado, puede decir las herejías que le den la gana, pero sobre todo puede llevarlas a cabo, actuarlas, ejecutarlas, y nadie le dice nada, a menos que sea católico verdadero, católico tradicional. Entonces, sí, le caen todas las censuras, toda la vigilancia, digamos todo el espionaje de un aparato represor, dictatorial, terriblemente totalitario. Tengo aquí esta cita del Papa Santo, el Papa Sampio X. Dice, en estos últimos tiempos ha crecido en modo extraño el número de los enemigos de la cruz de Cristo. Guardar silencio ya no es decoroso, ¿no? Papa Sampio X en Pachendi de 1907. Monseñor, cada vez que yo escucho este clip, porque si usted me preguntara, ¿cuántas veces has visto ese clip? Lo he visto como unas, no sé, unas 10, 15 veces. Siempre me vienen a la mente estas palabras del Papa Santo, Papa Sampio X. Monseñor, de modo que estamos en esta tormenta, estamos en esta situación, y muchos se ven tentados a la desesperanza, a tirar la toalla, a la depresión, al pensar que ya todo está perdido, y muchas veces se nos dificulta mantener el balance en medio de la tormenta. Yo aquí lo dejo, Monseñor, que usted rompa el hielo como usted quiera o crea conveniente hacerlo. Bueno, lo primero, tomo la imagen de la barca que tienes ahí. Se está quemando la barca, pero no se está hundiendo, no se está hundiendo, ¿eh? Y el viento no le hace nada, le hace cosquillas. ¿Qué hay que hacer? Apagar el fuego, ¿verdad? ¿Cómo? Con agua, hay suficientemente mucha agua por todos lados. Echa de agua y se apaga el fuego, poco a poquito, y el barco va a seguir adelante. Lo peor es echarte al agua, huir. Ese sí, ahí te hundes como San Pedro se hundió. Te va a ocupar un milagro personal de Jesucristo Nuestro Señor, que te levante para volverte a meter al agua. Pero él dice, yo puse mi barca, no te salgas de allí. Ese es lo primero en general, ¿verdad? Segundo, mira, la crisis de la iglesia, la voy a dividir en tres partes. Según el documento del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, que dice, la iglesia está dividida en la jerarquía, diríamos el clero, el papa, los obispos, cardenales, monseñores, sacerdotes, y seminaristas también los botemos ahí. La vida consagrada, masculina y femenina, los religiosos, las religiosas. Y por último, el pueblo santo de Dios de los laicos, de donde provenimos nosotros. Yo vengo de los laicos. Mi papá, mi mamá eran laicos. Y lo mismo los papás y mamás de todas mis religiosas son laicos. Y de los seminaristas son laicos. Entonces, comienzo con el clero, que somos los pastores, ¿verdad? Y que debemos ser otros cristos, pastores buenos, como el buen pastor que es Jesucristo nuestro Señor. Pero encontramos que el demonio ha sido tan listo por permiso de Dios. Ya conoces tú, conocen lo que se dice que se apareció nuestro Señor al papa León XIII, antes de San Pío X. Y que vio que el demonio tenía permiso por 100 años. Ya pasaron esos 100 años, ¿verdad? Y no se acaba, ¿eh? Que el demonio le iba a demostrar a Dios que destruía la iglesia. Y en este momento todavía no se destruye la iglesia. Tanto que existe coraje, odio, rabia. Porque todavía queda mucho por destruir dentro de la iglesia católica. Ay, José Plasencia. Hay muchas cosas todavía que destruir. Y ese es el tormento, pues, de los enemigos. Y del demonio que no acaba con la iglesia. Había esas películas famosas que siempre eran en Navidad. No sé, el artista, ¿verdad? Pero un señor que era policía y que no lo podían matar. Die Hard. Hay unas baterías que se llaman Die Hard. O sea, que no se apagan esas baterías. Siguen prendiendo, ¿verdad? A ese hombre no lo podían matar. Pues es lo mismo con la iglesia. No pueden acabar con la iglesia. Y entonces el demonio ensayó otro sistema de vacunas. vacunaron a la iglesia católica. De manera que todo el sistema circulatorio, que son las arterias y las venas, han sido inoculadas. Con la herejía. ¿Qué es la herejía? Negar una verdad necesaria para salvarnos. Y entonces el microbio, ¿dónde está? En las enfermedades clásicas. Me duele aquí. Me duele la mano. Me quemé el codo. Bueno, pues se localiza, ¿verdad? Se ubica el mal. Y ya se le ataca, se le cura, se le sana. Pero cuando es todo tu cuerpo, en cada célula está el virus, el microbio, la bacteria. En cada célula de la iglesia, ¿no? Entonces, así estamos ahorita. La iglesia está siendo utilizada como difusora de la herejía, como distribuidora capilar, hasta los últimos rincones de cosas contrarias a Jesucristo. Contrarias a la doctrina de Jesucristo, que es el catecismo. Que se divide, como nos dice el concilio de Trento, ¿verdad? Credo, mandamientos, oraciones y sacramentos. Que en el fondo es la teología fundamental. La Sagrada Escritura y la tradición. Un odio contra la tradición que se ve en la liturgia. Y a la Sagrada Escritura, de boca para afuera, grandes alabanzas. La Biblia, la Biblia, la Biblia. Porque eso le agrada a los protestantes, a los herejes, ¿verdad? Y al demonio también. Al demonio le gusta la Biblia. La utilizó para atentar a Jesucristo. Pero tergiversándola, echándola a perder, cambiándola totalmente. Y tú ves ahorita, en todos los seminarios católicos, en las escuelas catequísticas, en la predicación. La Sagrada Escritura se manipula deshonestamente, ¿verdad? Sin seriedad científica. Porque no saben hebreo, no saben arameo. ¿Cómo manda el concilio ecuménico vaticano II en el documento para los seminaristas? Opta tantos síos. Creo que es número 16. Entonces, todo es mito. El Antiguo Testamento, sobre todo el Pentateuco, se desquebraja. Que el documento yavista, eloísta, deuteronomista, el Prister Codex, etc. En el Nuevo Testamento lo mismo, la Fuente Q, en alemán, ¿verdad? Doctrinas trasnochadas de hace 100 años, que siguen repitiéndole a los católicos por todas partes. Total, ¿qué consiguen? Que se pierda la fe. Ya no es San Mateo, San Marcos, San Lucas. No, ahora es Mateo, Marcos, Lucas. Es un fulano cualquiera, ¿verdad? Se pierde lo sagrado. Bueno, San Pablo, total, San Pablo no escribió, le he visto que los hebreos no escribió esto, no escribió esto, no escribió esto. San Pablo no escribió nada. Ah, bueno. Total, no son de San Pablo. Todo, todo ha sido atacado, pero punto por punto, sistemáticamente, como una aplanadora de esas que aplanan el asfalto en las carreteras, ¿verdad? Bien derechito todo, ¿no? Que no quiere nada de la iglesia. Decía San Pio X, modernismo es el conjunto de todas las herejías. Pues ahora estamos peor que en tiempos de San Pio X, ¿no? Y entonces, ¿qué debe hacer un miembro del clero? Un obispo. Los obispos tienen más peligro que nosotros los sacerdotes. Nosotros los curas, tenemos más libertad. Los obispos tienen ahora un sistema de control que no existía antes. Viene de los años 50. Se llaman las conferencias episcopales. Es interesante ver cómo el cardenal Ratzinger, antes de ser papa, habla de las conferencias episcopales. Primero, no son de derecho divino. Jesucristo Nuestro Señor no instauró las conferencias episcopales. Segundo, no son de derecho apostólico. Ningún apóstol instituyó conferencias episcopales. Por ahí les corta la cabeza. Nada menos que el papa Benedicto XVI, ¿verdad? Segundo, las conferencias episcopales han quitado, y esto vuelvo a repetir, no son pensamientos míos, sino de Ratzinger, ¿verdad? Y de ejemplos clarísimos que hemos visto. Ha quitado la autoridad al obispo. Se ha hecho un colectivo, que se puede llamar un club, y se puede decir también otros nombres, ¿verdad? Ahí, en un monasterio muy famosísimo, San Galen, en Suiza. Yo estuve ahí, ¿verdad? De pasadita, no mal, ¿verdad? Es una cosa histórica, maravillosa, ¿verdad? Pero ahí se usó otro nombre que inventó el cardenal Daniels, de Holanda, por allá, al final de su vida, en su biografía, ¿verdad? La mafia. Eso, pues, se pudiera de alguna manera, o al menos escuchar nada más, sin aplicar, ¿eh? Pero sí escucharlo. Y, por ejemplo, anteriormente, los obispos tenían libertad de mandar cada año a la Santa Sede cinco nombres de los mejores sacerdotes de su propia diócesis, que él, el obispo, decía, me gustaría que fueran obispos. Y había un sistema para ver cuál es el mejor sacerdote, que eran los retiros mensuales. Cada 30 días se daba un caso problemático de moral, de liturgia, de pastoral, de dogma, de sagrada escritura, de derecho canónico, de pastoral. Y, pues, se decía, por ejemplo, te digo yo, ¿no? El arzobispo Thuc, arzobispo de Saigón, en Vietnam, hermano del presidente de la república que fue asignado, ordenó a varios obispos. De esa línea viene la iglesia palmariana de Troya, en España, que tuvo mucha ayuda económica, pues, de muchos ricos españoles, ¿no? Y ahí hay un papa, que ahora parece que es Pedro III. Entonces, el obispo les pregunta a sus sacerdotes, ponle tú, 50 sacerdotes reunidos. Tienen 30 días, dentro de un mes nos vamos a encontrar, para que me digan ustedes, los pros y contras de ese papa Pedro III y de la gente que asiste. ¿Es lícito asistir a esas misas de los palmarianos de Troya o no? ¿Son válidas las ordenaciones de Monseñor Thuc o no? Si son válidas, ¿por qué sí? Si son inválidas, ¿por qué no? Y eso podría decirse también, por ejemplo, de las ordenaciones de Monseñor Lefebvre. ¿Fueron válidas o no? ¿Fueron lícitas o no? ¿Hubo excomunión o no? O sea, problemas de ese tipo, ¿verdad? Que obligan al sacerdote a pensar, a pensar, a pensar. Y a los 30 días se vuelven a reunir y entonces se abre el debate, la discusión. A ver, ¿quién está en esto? ¿Quién dice acá? Y cada sacerdote decía su sentencia, lo que él sentía. Apoyado en fuentes, en documentos, ¿verdad? En cosas serias. Y al final se llegaba a una conclusión. El Papa Pedro III es un antipapa. Por esto, por esto, por esto y por esto. Suponiendo que dijeran, la Santa Misa sí es válida. Por esto, por esto y por esto. Y entonces, se lograba que hubiera un criterio común entre todos los sacerdotes de la diócesis. Y el obispo, atento con sus ayudantes, a ver cuáles eran los sacerdotes que más se distinguían. Al hablar, al opinar, cuáles eran los más serios, los más letrados, los más instruidos, los más espirituales. Y así, año tras año, mes tras mes, el obispo tenía una idea clara. ¿Quiénes son sus sacerdotes? ¿Y cuáles de ellos merecerían ser elevados a los mejores cargos? En México decimos huesos. Los mejores huesos. Las mejores parroquias, rector del seminario, vicario general, miembros de la curia diosesana. De entre los mejores sacerdotes. De buena doctrina. De buena fama. Y de esos, tomaba cinco. Cada año el obispo. Y los mandaba a Roma. Para que de ahí el papa tuviera suficiente número para escoger sacerdotes. Las conferencias episcopales quitaron eso. Y ahora de ellas mismas brotan los nuevos obispos que se proponen al papa. Claro, es el papa el que los nombra, ¿verdad? El que los crea, obispos. Pero el obispo individual perdió mucho, ¿verdad? Entonces, ese es un punto que ha hecho que pues haya ahora la verificación de lo que la Santísima Virgen María dijo pues en varias apariciones, sobre todo Fátima, Aquita y pues si algunos quieren ver Garabandal, ¿verdad? Nos encontramos en ese momento. Cardenales contra cardenales, obispos contra obispos y ya no se diga sacerdotes contra sacerdotes. Entonces, es una confusión espantosa dentro de la iglesia, ¿verdad? Entonces, consejos pues para los señores obispos y arzobispos, ¿eh? Sean prudentes, ¿eh? Ya vimos algunos casos, se cumplen dos años de un obispo de Puerto Rico, Monseñor Stringland, yo lo conozco, he estado con él muchos años, ¿verdad? Ahí está en la fotografía, habla español muy bien y en alguna ocasión me dijo vengase a Texas cuando guste. No, le dije, yo me quedo en Tijuana, ¿verdad? Pero, pues son casos tristes, ¿verdad? Vemos la sacristía de la bandera, que ellos son los que se retiraron, ¿verdad? Pero para evitar que los retiraran, ¿verdad? Y muchos otros casos, ¿eh? Se habla de Monseñor Villanó, también lo conocí yo cuando era anuncio en Estados Unidos, lo traté alguna vez y, pues, cuántos sacerdotes que, pues, tal vez por la voluntad de Dios que lo permitió, lo toleró, que son buenos sacerdotes, buenos obispos, ¿verdad? Y han sido, como se dice ahora, pues, esa palabra, misericordiados, ¿verdad? Yo les digo, no, ese no es el camino. Perdónenme, Monseñor Strickland, perdónenme, Monseñor Villanó, perdónenme, el obispo de Arrecibo, perdónenme, los sacerdotes. Tenemos, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? En lo que decimos, porque es muy difícil decir esto que estoy diciendo, pero debemos permanecer en comunión, yo, con mi obispo. Si mi obispo me dice que no, pues, lo tengo que obedecer, ¿verdad? Pero, gracias a Dios, no me ha dicho que no. yo espero no haber enseñado nada absolutamente en contra de la doctrina católica, en contra de la jerarquía católica. Entonces, yo invito a todos los sacerdotes, no se pongan a hacer declaraciones contra el Papa, que el Papa es un hereje, que el Papa no es el Papa, que es un antipapa. Eso no es correcto. No le digan, Bergoglio. No, señor, es el Santo Padre, es nuestro Papa. ¿Por qué? Porque es la única cosa que nos une. Entiéndalo bien. En el momento en que ya tú no aceptas al Papa o no aceptas al obispo, tú solo te cortas de la iglesia católica. te pones separado. Ana en griego significa separado. Títemi el verbo poner. Te pones fuera de la iglesia. Tú solito te pones fuera de la iglesia. Tú solito te excomunas, te cortas de la comunión y no. Es el peor mal que se le puede hacer a una persona sacarlo de la iglesia católica. El Papa es Francisco. Nos guste o no nos guste. Como si yo fuera Papa, el Papa es Isidro. Te guste o no te guste. Punto. ¿Y qué? ¿Qué vas a decir? Todos los que les caigo gordo, si yo fuera Papa, pues te vas a morir de coraje, pero si quieres ser católico tienes que seguir conmigo. el Papa no es la persona fulana de tal. Es el vicario de Cristo, aunque no quiero usar ese título, pero es el vicario de Cristo y es el vínculo de unidad. Entonces, todo obispo, todo sacerdote, aguante que en la conferencia episcopal hay discrepancias. Ahí sí, ahí puedes tú hacer resonar tu voz, como lo dijo San Pío X y usted muy bien lo citó, ¿verdad? Quedarse callado es pecado, ¿verdad? No sean esos, como dice San Agustín, no lo digo yo, perros mudos que no ladran, ¿verdad? Ahí está. Guardar silencio ya no es decoroso, ya no es honesto y entonces ese es el primer consejo. A los sacerdotes, el sacerdote estamos en tiempo bajo para nosotros. el concilio ecuménico Vaticano II habló mucho de la colegialidad que no es nada nuevo y no es absolutamente jurídica, ¿eh? No, lo dice en la nota explicativa previa, busquen en Cristo Dominus, ahí, el cardenal Pericle Felici, yo lo conocí también, ¿verdad? Aclaró, colegialidad no se toma en sentido jurídico, no, porque seríamos colegas del Papa los obispos, ¿verdad? Oye, colega, no, colega, serían primus inter pares, el Papa no es, no tiene pares, no, él está por encima, es Pedro. Entonces, el sacerdote tiene mayor libertad que el obispo, no tiene una conferencia sacerdotal que lo ligue, que lo obligue a estar de acuerdo, no, sobre todo el sacerdote diosesano como yo, somos sacerdotes, yo digo a veces corrientitos, territoriales, ¿eh? Los, los menos peor, digamos así, eh, un jesuita hombre, lo fundó San Ignacio, ay, San Francisco de Asís, Santo Domingo de Guzmán, no sé, Monseñor Escrivá de Balaguerro, y a nosotros, pues, ¿quién nos fundaría? Y anda buscando uno, ¿qué? Ah, Jesucristo, ah, Jesucristo nos fundó, entonces no estamos tan mal, ¿verdad? No estamos tan mal, pero quiero decirles, sacerdote tiene un amplio margen de libertad que no tienen los señores obispos para poder predicar la doctrina sana, verdadera, repito, el credo, los mandamientos, las oraciones, los sacramentos, ¿no? Y entonces también aquí la prudencia, no te metas en temas que no te corresponden, por ejemplo, yo quiero hablar que toda esa nube inmensa que llamamos el ambientalismo y me pongo a predicar en contra del ambientalismo, ¿eh? Que no tiene fundamentos científicos, que es una patraña, que es un movimiento político, etcétera, ¿para qué me meto yo en eso? Para provocar mayor conflicto, viendo que esa es, fíjate, ahora en la inteligencia artificial, es muy interesante, tú te pones ahí a preguntarle, ¿verdad? Al aparatito, ¿no? Oye, ¿cuáles son las corrientes que hay ahora en economía o en transportes o en la industria agropecuaria y te va a dar unas respuestas maravillosas, ¿eh? Te lo digo aquí también, José Plasencia, ¿eh? Para tu programa, pregúntale a la inteligencia activista y puede dar algunos buenos tips, ¿eh? para mejorar, es como si tú emplearas a un coach, ¿eh? Anda de moda los coach ahora, ¿verdad? Para los empresarios que te aconsejen qué hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Pues ahí la tienes, ¿no? ¿Cuáles son las corrientes de moda que hay en la iglesia católica, en la predicación? Y vas a encontrar miles, ¿eh? Miles. No te metas ahí porque vas a perder la cabeza, te la van a cortar, ¿no? Esta es otra, mire, otra modita. Ándale, ándale, ¿eh? Y yo me meto ahí, pues no digo a no combatirlo porque debo combatirlo, el pecado, pero no me meto contra esa persona en particular, porque entonces se enoja y él tal vez tenga armas más poderosas que las que yo tengo en cuestión mediática y me destruye, ¿no? Se hablaba mucho de Karl Rahner, ¿verdad? Que tenía, pues, las editoriales más poderosas, la Herder de aquellos tiempos, ¿no? Y que cuando alguna cosa no le gustaba de algún escritor, influía, influencers, ¿eh? Influía para que no les publicaran los libros. Eso es deshonesto, ¿verdad? Eso se ha revelado, se ha dicho, cosas tristes, ¿verdad? Hablando de modernistas, ¿no? Con Karl Rahner, ¿no? Sí. Lo mismo acá, sacerdote, no te metas en los temas que no debes, tú habla claro sobre el catecismo. ¿Y cuál catecismo? Pues el catecismo para los sacerdotes, ¿cuál es? Ya les he dicho, José Plasencia, hay un catecismo para los laicos, es el catecismo de San Pío X, que todo laico debe de tener, es con autoridad pontificia. Hay un catecismo para los señores obispos, y lo dice explícitamente en la introducción, y es el catecismo de la Iglesia Católica, de Juan Pablo II, y de Ratzinger también. ¿Pero cuál es el catecismo para los sacerdotes? El catecismo de San Pío V, catecismo romano, catecismo del concilio de Trento, catecismo tigrentino, ese es el manual de predicación que debemos seguir nosotros los sacerdotes, y es el antecesor de los manuales de teología dogmática y teología moral que después florecieron en la Iglesia en tiempo de la escolástica, cuando se estudiaba, ahora no es tiempo de la escolástica y ya no se estudia, ahora en vez de teología es historia de la teología, en vez de filosofía es historia de la filosofía, en vez de sagrada escritura es teología bíblica, todo es teología positiva como los protestantes, datos y más datos y más datos y Cicerón se enfadó de eso en aquellos tiempos, dígate, 40 antes de Cristo, y él dice filosofar y no es filosofar y no no se ave ad veritas rerum, filosofar no es saber lo que dijeron los filósofos, a mí que me interesa, y él mismo va a decir no hay tontera por más grande que sea que no la haya dicho alguno de los filósofos y eso vale para el día de hoy entonces hay que saber cómo están las cosas por eso el catecismo predica el catecismo el credo los mandamientos las oraciones los sacramentos ve esos pequeños catecismos pequeños como pues el de Ripalda que se usó en América Latina del padre Jerónimo de Ripalda un jesuita de aquellos jesuitas un hombre santo un hombre instruido que puso en manos de los niños de los indígenas un catecismo que se aprendiera de memoria sin necesidad de saber leer y se aprendía de pe a pa todo fiel cristiano está muy real bueno yo me lo aprendí de pequeño con las preguntas y ahí viene todo hasta psicología fíjate los sentidos externos los sentidos internos y sobre todo los pecados de cada pecado te lo explican eso es a lo que debemos ceñirnos en la predicación y no meternos en cosas que no nos corresponden por ejemplo fiducia suplicans yo nunca me he metido en este documento lo leí claro está lo entendí perfectamente sobre todo por teología pero nunca lo he combatido yo hablé de que una bendición litúrgica o no litúrgica no me interesa una bendición es decir bien que una cosa está bien que Dios la bendiga que Dios la favorezca que Dios la aumente bendecir a una persona es decirle vas bien por el buen camino sigue por ahí que Dios te conceda caminar por ese camino donde tú vas y eso no se puede decir en los casos que proponen modernamente en estos momentos verdad no se puede bendecir lo que siempre fue malo sigue siendo malo lo que siempre fue sagrado sigue siendo sagrado fíjate la medida de responder mía es con sentido común con las verdades universales perpetuas de la iglesia con la tradición para las religiosas en estos tiempos tú eres una religiosa conservadora jovencita entraste a una orden religiosa quieres traer tu hábito que te impusieron al día siguiente que te lo impusieron llega la madre superior y te dice quítate el hábito pero madre me lo impuso usted quítatelo te lo mando por santa obediencia qué debes hacer pues perdónenme voy a dar consejos malos cuando esté la superiora quítatelo cuando se vaya póntelo alguien sí pero así facilito como esos trajes que se usaba el gordo y el flaco en aquellos tiempos había esos tuxeros ¿verdad? de trajes de pingüino como se llamaban tuxeros se llaman ¿verdad? y tenía el zíper porque se lo ponía y se lo quitaba se lo ponía y se lo quitaba ¿verdad? así tú cuando venga la superiora quítatelo se va a la superiora póntelo pero tú sigue poniéndote el hábito porque te lo impuso la iglesia sacerdote religioso te impusieron tu hábito tu sotana y al día siguiente te dice el superior quítatela tú sabes que está mal tu superior pero no le armes bronca no suscites porque te va a expulsar te va a correr a patadas cuando no esté póntelo cuando él esté quítatelo a ver cuál se cansa primero los superiores no son perpetuos los obispos no son perpetuos ¿qué representa la sotana en el caso del sacerdote? ¿qué cosa? la sotana ¿qué representa la sotana? la muerte al mundo por eso es de color negro muerte al mundo y es talar llega a los talones y se completa con el gorrito para decir que de pies a cabeza yo pertenezco a Dios que soy de Dios que estoy dedicado al altar como dijo el niño Jesús a las cosas de mi padre eso es mi misión eso significa la sotana y el pueblo lo entiende el pueblo mira les conviene miren como son tontos los padres yo ando con sotana en todas partes cuando viajaba en los aeropuertos en todas partes los primeros años no tenía miedo miedo de mi obispo miedo de mis compañeros y todo pero conforme pude agarrar fuerza unos 5 o 6 años ya que regresé de Roma agarré fuerzas y me volví a poner la sotana y entonces ya no me la quito con nadie pero mira me caen sentaditos la gente me ve padre para sus obras padre y algunos que me conozco monseñor puente mire y sacan la cartera y me dicen oye pues gracias verdad me dice la gente ve a Dios en ti cuantas veces me ha tocado confesar he confesado pilotos una vez en el aeropuerto verdad un piloto me dio y dice oiga padre quiero confesar y oye como no ya me puse por ahí a un rincón confesé al piloto y toda la gente se puso con miedo se va a caer el avión el piloto se acaba de confesar nos vamos a estrellar no que hermoso es representar a Dios y ya te digo cuando las muchedumbres te agolpan se te rodean y todo así se sentía nuestro señor que dijo alguien me tocó ha salido una virtud curadora de mí verdad eso es el sacerdote no te metas en problemas sea un buen sacerdote estudia mucho trata de resolver los problemas y yo te doy pues el consejo de cura de Ars siéntate a confesar ahí en el confesionario ponte una lámpara una especie de mesita y ahí ten tus libros ahí estudia ahí reza ahí pásate la vida en tu confesionario y verás que se acercan las personas y después van a ser multitudes que se confiesan gente que viene de lejos de lejos a mí me está pasando yo siempre confieso después de las misas y se pasa la noticia por todas partes y viene de lejos padre me quiero confesar con usted y pues ojalá fuera yo un santo como San Pío de Petralchina o como el cura de Ars que hacen milagros que adivinan los pecados no hombre pero confieso porque soy en ese momento otro Cristo Plasencia esa dicha grande la verdad ahora a los laicos dime antes de pasar a los laicos monseñor una pregunta en el caso de los sacerdotes que como bien dice usted deben ellos de portarse bien y no deben ser buscadores de problemas pero digamos que que sucede en el caso de que precisamente siguiendo el consejo que usted da de portarse bien y no andar buscando problemas cuando un sacerdote en cumplimiento de su sacrosanto deber está haciendo lo correcto pero de todas maneras se mete en problemas precisamente por hacer lo correcto y se ven metidos en un dilema este no sé por ejemplo si un sacerdote recibe la instrucción de retirar los comulgatorios comulgatorios porque tener los comulgatorios a la hora de comulgar va en contra del espíritu de la carta de la conferencia episcopal que establece que debe ser de pie y si ponen los comulgatorios es como que ir en contra del documento oficial de una conferencia episcopal allí también se tiene que quitar los comulgatorios o allí ¿sabe por qué hago esta pregunta monseñor? porque los sacerdotes no están aquí pero es algo que de repente son cosas que pasan por la mente y ¿qué hago en esa situación? entonces ¿usted qué pudiera recomendar en ese tipo de situaciones? no cuando se anda buscando problemas o se es rebelde sino más bien mira hijo antes de poner el comulgatorio porque ese sacerdote lo más seguro es que lo puso porque ya antes hace 60 años lo quitaron entonces si tú lo pones haz una obra de arte de mármol cuando lo pongas haz barullo como dice el Papa Francisco haz lío llama periodistas que vean una obra de arte inspirada en Michelangelo Bonarroti inspirada en los grandes arquitectos del renacimiento una obra de arte invita a los encargados de arte del municipio del estado o del condado allá en Estados Unidos ¿verdad? para que quede protegido bajo bienes culturales y así cuando llegue el inspector del obispo diga quita eso no esa es una obra de arte esa no se puede quitar mira piensa tú nada más en los ambientalistas aquí en la diócesis de San Diego California pegado a la frontera había una parroquia San Jerónimo la quitaron la vendieron ahora es una parroquia protestante pero compraron un terreno más cerca de México que ahí iban a hacer y estuvo por años un letrero aquí se va a construir la parroquia de San Jerónimo ¿no? pero los ambientalistas lograron ver que en el city rino fíjate nomás porque se construyó por todas partes menos ahí había una especie de gusanos en extinción o de insectos y entonces ahí nunca pudieron construir la parroquia porque echaron en contra la sociedad protectora de animales o llámale como quieras ¿verdad? pues tú echas algo parecido ese es un consejo otro consejo ¿no? lo mismo es un pobre convulgatorio de tres palos por decirlo así ¿no? cuando lo primero es fíjate que no haya cámaras porque ahora las cámaras son chiquititas ¿eh? segundo fíjate que no haya espías ¿eh? pero va a haber ¿eh? de todos modos haz la lucha por un tiempo ¿eh? siempre las curias y ocesanas tienen un margen de tolerancia ¿no? cuando venga el obispo quítalo cuando se vaya el obispo vuélvelo a poner ¿eh? punto y tú básate en textos en textos ¿eh? que la misa es banquete y ve a buscar ¿cómo? el banquete ocupa una mesa que no es el altar porque el altar es un sepulcro tiene reliquias de santos ahí es está enterrado un santo ¿verdad? la mesa del banquete es el comulgatorio y que en muchos lugares ten fotografías ¿verdad? en internet te consigues todo se ponía un mantel detenido por dos acólitos para los que iban a comulgar ¿eh? y que en las fiestas arriba del comulgatorio se ponía un mantel esplendoroso ¿eh? porque es un banquete ¿eh? en cambio el altar es el altar de los sacrificios de Cristo esa no es una mesa porque la misa es sacrificio pero la comunión sí es banquete ese es un argumento teológico fundado en la tradición ¿eh? que ningún teologuillo te puede tronar ¿eh? porque es sólido ¿eh? eso es para un padre que más o menos sea pelionero ¿verdad? y para otros padres ¿qué debes hacer? primero el convencimiento que esas leyes van en contra de la ley natural divina ¿eh? de la ley de la ley de Dios que pide adoración y la adoración se muestra de rodillas que van que van en contra de la tradición milenaria ya de la iglesia católica de que es en la boca tercero de que todos los argumentos de higiene ¿eh? no vale no vale nada porque recibirlo en la mano es más anti-higiénico una mano la otra mano la mano del sacerdote ya van tres manos y luego tu boca luego también sacerdotes inteligentes en liturgia se estudia que hay que hacer las cosas según los libros litúrgicos y en caso de duda en una laguna hay que seguir el uso romano el uso romano de dar la sagrada comunión es con el dedo pulgar arriba ¿eh? y el índice abajo el índice es más largo que el pulgar y si tú das la comunión como muchos que no saben y dan la comunión así lo más seguro es que siendo largo el dedo más el dedo índice pues este dedo va a tocar la boca en cambio de este lado no vas a tocar la boca ¿eh? porque el índice está doblado ese es el uso romano para dar la sagrada comunión y puedes meterte a miles de argumentos pero como tú dices a veces no oyen argumentos es tiranía totalitarismo dictadura absolutismo y cerrazón de cerebro entonces pues a esos hay que decirles en México la canción de la negra a todos diles que sí nomás no les digas cuándo ¿eh? así me dijiste a mí y por eso vivo penando dice el enamorado ¿verdad? pues sí como no sí como no pero tú sabes que no te obliga y tú vas a hacer como tú juzgues que es lo correcto según la tradición de la iglesia es jugártela sí jugártela ¿eh? pero es tu derecho ¿no? entonces es tiempo de mártires sí señor es tiempo de mártires fíjate tú ahorita yo estoy ya casi acabando estoy en el mes de septiembre las vidas de los santos que son 72 volúmenes de mil páginas y pico gigantescos ¿verdad? esos volúmenes los estoy preparando para mis alumnas y mis alumnos están en latín y griego ¿verdad? la vida de todos los santos ¿eh? más o menos de todos ¿no? y la mayoría son mártires ¿eh? así se difundió la iglesia mártires entonces si te tocó ya pues que te misericordían que te condenan pues aguanta no te van a sacar la sangre no te van a fusilar gritando ¡viva Cristo Rey! no te cambiarán de puesto te quitarán alguna cosa pero pues vale la pena como testimonio dice Jesucristo para ellos ¿eh? y para Dios aquí tenemos un santo patrono de los obispos que que no lo quieren ¿eh? se llama Monseñor Rafael Guizar y Valencia te lo recomiendo mucho ¿eh? obispo de Veracruz en tiempo de la persecución diabético patrono de los diabéticos ¿eh? gordo tocaba acordeón etcétera un hombre de Dios misionero ¿eh? a él lo calumniaron recién ordenado un sacerdote era un sacerdote ejemplar y estuvo un año que no pudo recelebrar la misa iba con su sotana su roquete su sobrepellizo su cota a recibir la sagrada comunión todos los días ¿eh? aguantó y aguantó hasta que se murió el obispo el obispo malo ¿eh? y el obispo malo nadie lo recuerda ya ¿eh? pues yo Cázares sí, sí fue fundador de las mojitas ¿no? pero al que recuerdan es al santo ¿eh? es un santo ¿eh? y así también el padre Pío sufrió persecución y muchos padres ¿verdad? eh yo te digo pues también los sacerdotes tenemos que aguantar un poquito no no brincar no salimos de la iglesia no rebelarnos contra el obispo eso es lo más fácil pero en el fondo es ira es un momento de debilidad y debemos ser fuertes hay que ver San Cipriano esa exhortación a los mártires a un tertuliano tiene exhortaciones a los mártires aguantemos aguantemos es un sufrimiento pequeño dice San Pedro brevísimo en comparación de lo que nos tiene Dios reservado entonces aguanten sacerdotes aguanten ¿eh? yo he aguantado por ejemplo humanamente hablando me lo han dicho compañeros ¿eh? oye Cidro tú debías ser ya estar arriba en algún puesto bueno etcétera ¿no? y pues no ya estoy retirado sin sueldo creo que me dan una pensión creo que creo pero no estoy seguro ¿eh? ahí le dijo a mi decano que averigüe yo no voy a averiguar no quiero averiguar si me dan o no me dan pensión eso se lo dejo a Dios ¿verdad? y a mis superiores pero pues yo decido y hay canciones en México que te ayudan mucho de los rancheros antiguos ¿no? con la guitarra y aquí estoy pisionero cantando tras las rejas veinte años de prisión pues no le hace que estemos en la prisión hay que saber aguantar ¿quién es el santo? el que soporta la injusticia ¿quién es el santo? el que resuelve las dificultades no las provoca que los sacerdotes no provoquemos dificultades y tarde o temprano las cosas van a pasar es interesante ver los sacerdotes llega un obispo y se va llega otro obispo y se va llega otro obispo y se va y el sacerdote sigue en su lugar entonces ahí está la mano de Dios sacerdote desanímense pero prepárense sean santos sean sabios prediquen la doctrina de Cristo y eso mira nadie nos puede objetar si yo predico la doctrina de Cristo no me meto en problemas y predicarla fuertemente y predicarla a todos a la luz del día como dijo Cristo mi doctrina no es mía es de mi padre celestial y yo he predicado siempre en el templo pregúntenles a los que me han oído y así yo en cierto modo puedo decirlo trato de predicar con prudencia fuerte sí porque soy hombre segundo porque el mundo necesita una predicación fuerte para sacarlo del pecado para que no se vaya al infierno pasamos con los laicos sí eso es un asunto yo soy un mantenido de los laicos mi obispo es mantenido por los laicos el papa es mantenido por los laicos las conferencias episcopales son mantenidas por los laicos tú José Placencia me mantienes a mí con tu limosna con tu dinero entonces los laicos tienen voz y voto no en el sentido que históricamente se tuvo por ejemplo del césaropapismo o del feudalismo de las investiduras aquí tenemos al papa san gregorio séptimo que muere desterrado amenazado de muerte pero que le quitó a los laicos el que los laicos eligieran a los obispos fíjate ahorita en china comunista quien elige a los obispos el partido comunista ándale la iglesia en manos de lutero eso no eso no pero si los laicos tienen que ver vamos partiendo del santo evangelio mira ves que tu hermano peca ve y díceselo a él si te hace caso ganaste a tu hermano si no entre dos o tres díganselo si no hace caso dilo a la iglesia y si no hace caso a la iglesia José Placencia que ténganlo por gentil y publicano o sea y dice Juan y San Pablo ni su ropa ni su manto lo toques mucho menos darle dinero dólares y dólares y dólares no ustedes tienen ese deber de hablar con el sacerdote o con el obispo y decirle eso está mal por ejemplo eso que me dijiste vas a dejar solo al sacerdote le dicen que quite el comulgatorio no se junta un grupo y dice no se va a gritar mira hace dos días vi que finalmente en Italia un grupo de fieles se opuso a esa exposición blasfema pornográfica de sexo oral que hicieron en una iglesia en Italia con nuestro señor jesucristo finalmente hubo algunos que siquiera se pusieron a besar de fuera pero mira ve otro caso el conclave porque se llama conclave o sea con llave porque los cardenales se pusieron sus moños arriba de la mitra un moño bien puesto no querían elegir al papa allá en edad media y urgía que eligieran al papa verdad y entonces pues que hicieron mira encerraron a los cardenales dentro de una iglesia creo que fue por viento o viterbo uno de esas dos para que lo eligieran y no lo eligían les quitaron la comida y no lo eligían tenían comida dentro les quitaron la bebida tenían agua dentro entonces quitaron el techo de la iglesia y estaba llueve llueve y se mojaron y el montón de viejecitos achú 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 finalmente eligieron al papa ahí fueron los laicos por el bien de la iglesia que intervinieron y algo parecido se están buscando los malos pastores en eso va a venir terminando porque hay otro camino también que pues al menos lo han seguido en muchos lugares tristemente han asesinado sacerdotes y en algunos casos tristes muy tristes pues es que también había causas terribles terribles inimaginables y terminaron pues que no hace caso el pastor superior de corregirlo pues la gente lo mató lo mató yo me contó un sacerdote a mí lo que le dijo a él el papá de un muchachito que un sacerdote lo estaba molestando molestando y molestando y vino el señor con este padre dijo yo voy a matar a ese sacerdote que se mete con mi hijo el padre lo calmó un poquito fueron a denunciarlo no prosperó la denuncia pero al menos el señor se llevó a su hijo lejos a otra ciudad pero a ese grado hemos llegado en muchos casos y eso pues es también el laico el laico yo no digo que maten sacerdotes no pero los laicos tienen que hacer saber al clero que no están comportándose bien porque viven a costillas del laicado yo siempre viví a costillas de ustedes y espero no haberme portado mal en lo que cabe sirviéndolos a ustedes eso es todo si no definitivamente que son consejos que son necesarios hubo usted me hizo recordar cuando dio el consejo para los sacerdotes y al principio también cuando usted habló sobre las conferencias episcopales que de repente pues se utilizan para llevar a cabo algunas disciplinas que vienen contraviniendo vienen contraviniendo la 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 tradición católica me vino a la mente este monseñor mire hablando de monseñores de monseñor lais rodolfo lais de san luis en argentina deje pongo la imagen aquí lo tengo este bueno hay una frase que dice que los obispos no pueden forzar la comunión en la mano es porque precisamente en el 2020 en el famoso 2020 quisieron imponerlo a nivel conferencia episcopal que no se diera la comunión de rodillas y en la boca sino solamente que se diera en la mano y este obispo que estamos viendo monseñor ya fallecido él dijo no esto no lo puedo hacer porque no tengo el derecho no tengo el derecho para impedir o para forzar la comunión en la mano pero como usted dijo monseñor hay que conocer bien lo que siempre ha enseñado a la iglesia y él pues siendo obispo siendo un monseñor él conocía y él mira fíjate bien tú tomas tu celular ponle ahí el W bueno la cosa ponle el micrófono y dile documentos pontificios para que se dé la comunión en la boca y en tu celular te van a salir ahí tres cuatro cinco documentos pontificios clarísimos en que dice que la comunión es en la boca y de rodillas cualquiera puede tener y entonces pues no es verdad por eso te digo hay que tener pantalones también y la gente tiene que tener valor civil y decirle al sacerdote tengo derecho y usted tiene obligación verdad que te corran a patadas no le hace en una iglesia lo harán en dos en tres hasta que llegues a una donde el padre tenga un poco de cerebro si y él llevó el caso hasta roma y en roma le dijeron tienes razón acá en la conferencia todo el mundo se le echaba encima pero él fue a roma y en roma le dijeron no monseñor usted usted tiene razón y al último pues como usted dijo hay que conocer bien la fe déjame revisar acá rapidito monseñor creo que había una pregunta de uno de los hermanos que dice así dice para monseñor dice cuál es la manera más efectiva que tiene un laico para luchar en este tiempo de tanta confusión cuál es la responsabilidad del laico del laico de a pie o sea qué es lo que usted más recomienda pues ya lo dijo no en parte pero alguna otra cosita mire señor laico con laica tienen ustedes los sacerdotes y obispos y papas y cardenales que se merecen por sus pecados no se lamenten no lo que más puedes hacer tú es de tal manera formar a tus hijos o a tus nietos para que sean sacerdotes santos y sabios religiosas santas y sabias danos la carne de tu carne la sangre de tu sangre los huesos de tus huesos danos tus hijos eso es lo mejor que puedes hacer y dentro de unos 15 años vas a ver que ya tienes tú un sacerdote santo y sabio si se puede búsquenle 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 y apoyen esas obras perdón como la mía apóyenlas defiéndanlas porque ese es el único camino que existe los viejos ya no tienen lucha si exacto por un lado hay que apoyar a los buenos sacerdotes pero por el otro lado como lo acaba decimos señor hay que ser inteligentes y no apoyar las cosas que son contrarias a la fe en Estados Unidos se usa mucho eso que donde han estado haciendo las cosas mal los laicos se han puesto como usted dijo se han puesto inteligentes sabios y se han refrenado de estar participando monetariamente con cosas que que no van de acuerdo a la fe y se ha notado esto como que como usted lo dijo en un sentido dependemos de Dios claro que si más los sacerdotes dependen de Dios amén pero en otro sentido práctico si alguien no hace las cosas bien pues uno depende del apoyo de otras personas y yo creo que eso lo que usted dijo está muy muy a modo para nuestro tiempo es cooperar al bien o cooperar al mal no cooperen al mal punto ahí está no cooperen al mal más bien apoyen lo bueno apoyen las buenas obras sabe que yo creo que fue providencial ese consejo que usted dio de que cuando dijo dame a tus hijos para el sacerdocio ¿no? es interesante porque el hijo de la persona que hizo la pregunta está ahorita en un tiempo de discernimiento porque cree que tiene un llamado el niño el muchacho se siente llamado al sacerdocio entonces muy interesante muy bien estoy revisando acá esa es la la única pregunta que vi a ver déjeme ver acá ok no hay una pregunta pero es más bien para mí mucha gente le está mandando saludos lo están felicitando monseñor pues mire yo he estado poniendo mientras usted ha estado aquí compartiendo todo esto he estado poniendo esto que es la página de ustedes ecumenicas de guadalupe punto org o punto org para los que quieren apoyar los que los que van llegando y no vieron la gran obra que está llevando a cabo monseñor allá en Tijuana México con el convento de las madres religiosas con ahora con el proyecto que tienen de construir comprar primero el terreno y luego construir el seminario para los futuros sacerdotes pero ya está funcionando aquí en un convento de las madres por mientras ya comenzaron es un seminario menor verdad es un menor ahorita ok perfecto entonces si la gente quiere apoyar ya sea enviando algún depósito o paypal lo pueden hacer si van aquí a ecumenicas de guadalupe punto org perfecto también le aviso yo a las personas que ahorita mismo mientras estoy hablando ya están los enlaces aquí abajo en la descripción del video si le hacen clic donde dice ver más te va a aparecer el enlace para que puedas apoyar a monseñor también si estás viendo esto en vivo en el chat en la parte de arriba hay un comentario fijo el comentario en azul ahí yo también me encargué de poner un enlace para los que tienen cuenta de paypal y quieren apoyar toda la labor que está llevando a cabo monseñor con el convento de las madres con los seminaristas menores con el el terreno que quieren comprar y la futura construcción yo les animo alguien decía estamos en cuaresma apoyar a monseñor y esta esta obra es una buena oportunidad que se nos presenta así de que yo me uno a la persona que lo decía es una una oportunidad que tenemos miren monseñor dio un consejo y no lo dijo por él pero sí él él dio un consejo dijo no apoyen lo malo apoyen lo bueno apoyen a los buenos sacerdotes apoyen las buenas obras y la verdad eso yo lo voy a decir a título personal de verdad que lo que está haciendo monseñor en tijuana con los muchachitos los seminaristas menores con las con las religiosas con las madres ecuménicas de guadalupe es una excelente labor y yo sí les animo consideren consideren recen y consideren apoyar la obra que está llevando a cabo monseñor Isidro puente Ochoa y las ecuménicas de guadalupe allá en tijuana en méxico ahí están los enlaces quiere enseñarnos ahí a ver quién está con usted monseñor vamos a hacer la pantalla grande acá corriendo por los dos lados por acá también cuidado con los cámaras bien 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 ahí están todos a ver a ver como que no salen tendrían que agacharse un poquito a ver si se agachan un poco porque no se agachan un poquito a ver ahí está ah ok ahí están ahí están las jovencitas a ver venga sea mira le está eso eso mira aquí están unas otras son las más chiquitas se llaman aspirantes y preaspirantes alguna postulante por ahí anda que se escapó están en formación y ellas pues son el apoyo espiritual tienen adoración todo el día y estudios estudios también tienen juegos deportes recreos viven en el campo verdad están muy felices pues yo les doy la bendición a todos con mucho cariño y a usted y a su familia con todo mi corazón que los bendiga Dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo amén amén voy a regresar aquí con usted perfecto wow qué hermosa imagen nos mostró ver ahí a todas las jovencitas que están allí con las ecuménicas de Guadalupe siendo preparadas formadas qué tremenda bendición monseñor a nombre de toda la audiencia quiero decirle gracias y una vez más porque hay gente que sigue llegando a pesar de que ya estamos ya estamos terminando gente que sigue llegando les animo a que apoyen la labor con las el convento con las madres con las madres y también los jóvenes seminaristas que les van a construir un seminario pero ahorita están apenas con la compra del terreno y después la construcción les quiero animar por favor si puedes hacerlo apoyen apoyen esta obra que es una obra de Dios y bueno yo no me canso no me canso de agradecer lo que ustedes están haciendo monseñor pues ya nos dio su bendición me queda una vez más gracias monseñor voy a dejar colgado los enlaces para que se queden para cualquier persona que vea este programa va a ver los enlaces en la descripción y van a poder apoyar si así lo desean monseñor pues muchas gracias le mando un abrazo saludos para todos para las para las madres y para los seminaristas gracias monseñor y yo me despido como siempre lo hago quería decir algo más monseñor no quería robarle invito a los muchachos de 9 a 12 años que sus papás estén bien casados con la iglesia a que ingresen al seminario invito a las muchachitas a las jovencitas de 9 a 16 años que sus papás estén bien casados con la iglesia que ingresen con nuestras religiosas comuníquense con nosotros pues ahí lo tienen gracias así como que algo me decía monseñor quiere decir todavía algo más gracias gracias monseñor excelente invitación y bueno monseñor pues vamos a despedirnos como siempre lo hacemos aquí diciendo que viva Cristo Rey y que viva Santa María siempre virgen que viva Cristo Rey que viva Santa María siempre virgen que vivan que vivan que vivan